Tú y yo, amor sin destino Yo no sé lo que pueda pasar Tenemos que intentar, tu alma la quiero sanar Tengo tanto amor para darte Quiero enseñarte que no es difícil amarte Por ti yo voy, cruzando fronteras Sé que me esperas Por ti yo voy, cruzando fronteras Sé que me esperas Y que nunca te quejas Tú y yo, amor sin destino Tú y yo, amor sin destino Tú y yo, amor sin destino Sin destino, sin destino Solo quiero amarte Yo no quiero desquitarme Lo que quiero es quitarte Todo ese maquillaje Déjame desnudar tu alma Quitarte todas las máscaras conmigo Eso no va, veo lo que está detrás Dame una oportunidad de mostrarte algo más Sé que en el amor te ha ido mal Pero no te has dejado amar Por mí, tú sabes que por ti Voy hasta el fin Sea solo Medellín Por ti yo voy, cruzando fronteras Sé que me esperas Y que nunca te quejas Tú y yo, amor sin destino Tú y yo, amor sin destino Tú y yo, amor sin destino Sin destino Sin destino Sigue podaje DElme D将ّ End Dato Chao D D La D D D D back